La mañana de este lunes, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acudió al acto simbólico de la colocación de la primera piedra del Parque Industrial Amistad Laguna, que tendrá una inversión de 80 millones de dólares y se ubicará en Matamoros, con límites en Torreón Coahuila. Jesús María Ramón, presidente de la constructora Amistad, dijo que se trata de un proyecto importante para la región de 262 hectáreas. Va a representar un cambio durante muchos años. Hablar de 262 hectáreas que las traes al desarrollo económico, especialmente en lo más preciado en este país, que es la energía eléctrica, no tiene precedente. Hablar de gas natural para todo lo que va a llegar de Oriente y de Europa y que espero que una vez cada dos, tres veces se puedan dar la vuelta para la evolución de lo que va a haber aquí. No va a tener precedente para Torreón, para Matamoros, pero para toda la laguna. Por otra parte, Claudio Bres Garza, secretario de Economía, dijo que se trata de una inversión sin precedentes en la laguna, región donde se ha logrado recuperar más de 2.100 empleos en lo que va del año 2023. Es el parque más grande. Nosotros ahorita contamos ya con la llegada de este parque, con seis parques industriales. ¿Te esperan más? Seguramente que sí, seguramente que habrá más anuncios de esto. Esto lo acaba de anunciar el gobernador y el secretario de Desarrollo Económico. Pero el hecho de que nosotros tengamos este tipo de parques con las características que ahorita se nos presentaron, pues tenemos la garantía de la llegada de muchas empresas a corto plazo y eso va a venir a beneficiar mucho al municipio, tanto en temas recaudatorios pero también en temas de desarrollo, en temas de empleo. Creo que hoy Matamoros, como nunca antes en la historia, está trabajando en el tema del desarrollo económico y de atracción de inversiones. La constructora Amistad tiene 45 años de experiencia y cuenta hoy en día con presencia en nueve estados de la República Mexicana, con 17 parques industriales, con más de 180 clientes internacionales, siendo una de las cinco principales desarrolladoras en el país. Les informo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliano Mesta, para Tiempo.tv ¡Gracias! ¡Gracias!